¡Cocineros y parrilleros de todo el mundo se dan cita estos días en Barcelona en Meat & Fire! Y yo hoy voy a echar toda la carne al asador. ¡Bueno, José! Esto está lleno de humo ya. ¿Qué vamos a ver en este festival? Pues estamos en el Meat & Fire en Barcelona. Vamos a ver 45 parrilleros del mundo. Estilos diferentes, carnes, de todo. Primera parada, ¿dónde me llevas? Te voy a llevar aquí a ver a un señor que tiene un aspecto único, que se está asando una ternera. Lleva toda la noche asando desde ayer a las 11. Guillermo, ¿llevas toda la noche aquí? Toda la noche acá asando, tarda 12 o 13 horas. Lo que me sorprende es el sistema de parrilla. Es un sistema típico de asador argentino. ¿Cómo funciona a veces? Este aparato sube, baja como un asador normal y gira. ¿Qué leña es la que utilizáis? Esto es encina, madera dura, que tiene mucho poder calorífico. A ver qué tal. Se deshace. Se deshace. ¡Qué maravilla! Ya casi me podría dedicar a esto. Ya, te puedes dedicar toda la vida. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos al gran maestro Javier Brichetto. ¿Qué tienes ahí? Bueno, acá tenemos una pieza de vacío. ¿Qué parte es de la vaca? Este es el músculo que termina debajo del diafragma. Aunque sea argentino, esto es una rubia gallega. Vamos a hacer una rubia gallega. El estilo de parrilla se llama jaula primitiva. Lo llamamos primitivo porque era principio de cómo se cocinaba la carne a la brasa. Leña de encina, salmuera y la cocinamos lentamente. ¿En cuánto tiempo? Tenemos al gran José Gordón. ¿Dónde te has dejado los bueyes, José? Hombre, es Jiménez Cabot. ¿Y tú qué haces aquí? Pues nada, yo aquí disfrutando de la gastronomía de la carne. Y vas aprendiendo porque en la vida no se puede pensar uno que lo sabe todo. Pues a disfrutar, José. ¿Qué hacemos? Gracias. Vamos a presentar a un gran amigo que se llama Miquel. Aquí nos falta la carne, desde luego. Hacemos una pieza de una semental de seis años. Vaca vieja, bien alimentada. Es impresionante cómo huele a pasto, a hierba, a mantequilla. ¿Qué tenemos que hacer en la parrilla para que nos salga bien la carne? Es una parrilla vasca con mucha intensidad de calor. Lo que hacemos es sellamos por los dos lados intentando mantener todos los cubos dentro. Y luego nosotros decimos, los vascos, que también se asa con el oído. ¿Ya lo notas o no? El sonido. Es la melodía que queremos escuchar. Es importante que se haya una sal marina de un calibre determinado. La carne coge la sal que necesita y no queda salada. La carne que se deshace en la boca, jugosa. Y seguimos conociendo gente. ¿A quién tenemos aquí? A uno de los comentadores, Iñaki Viñespre. Tenía que conocerte. ¿Y? A Aron Misraji de México. ¿Qué estás haciendo, Aron? Una hamburguesita de buey con un poquito de frijolito. Pero no picará, ¿no, Aron? No, no pica. ¿Seguro? Un poquito. Vamos, anda. ¡Uy, cómo pica! Pascual de Maravita. Viene de Nápoles. Para mí es el jefe de la carne buena de toda Italia. ¿Qué está haciendo? Y es un cerdo de su región, ahumado. Míralo ahí. Ahí lo tenéis. Pero qué maravilla. ¿Cuántos amigos? Que viva aquí la tierra y el buen producto. Adiós. 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 Adiós.